Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en Kokaeli, Turiyey. Actualmente tiene 29 años a partir de 2020 siguiendo el signo astrológico de Piscis. Demet posee la nacionalidad turca y pertenece a la etnia blanca, del Medio Oriente. Además, hablando de su vida personal, es la niña más joven de su familia. Además, cuando tenía 7 años sus padres se separaron. Después de su separación, se fueron a Estambul con su madre y sus hermanos. Demet es hija de su madre Aysen Sener. Del mismo modo, tiene dos hermanos. El hermano Volkan Özdemir. Y también la hermana Deria Özdemir. Reflexionando sobre sus logros, fue elegida para la oportunidad de oro como mejor actriz en una serie de comedia romántica Erkensi Kuz en 2019. Estadísticas del cuerpo de Demet Özdemir. Altura 5 pies 7 pulgadas. Peso 56 kilogramos. Busto 32 pulgadas. Cintura 24 pulgadas. Caderas 34 pulgadas. Color de cabello castaño oscuro. Color de ojos marrón oscuro. Tipo de cuerpo atlético. Rutina de entrenamiento de Demet Özdemir. Demet Özdemir nunca se compromete con su cuerpo y practica boxeo y va al gimnasio regularmente. Para mantener la forma de su cuerpo y lucir hermosa en ese cuerpo. Ella tiene un cuerpo físico fabuloso y una pasión por el fitness. No solo va al gimnasio, sino que también es especialista en pilates. Como se ve en sus publicaciones en Instagram. Estos son algunos de los entrenamientos que hace. Su entrenamiento implica. Pilates. Es una forma fabulosa de ejercicio que resulta en la tonificación y la forma física del cuerpo. Ciertos ejercicios incluyen. Puente. 40 segundos. Rizo de abdominales. 30 segundos. Golpecitos de los pies. 40 segundos. Bicicleta. 40 segundos. Elevaciones de piernas acostado de lado. 30 segundos. Almeja. 30 segundos. Plancha lateral de rodillas. 40 segundos. Tramo de apertura del libro. 30 segundos. Vida del pecho propensa. 40 segundos. Perro bergantín. 30 segundos. Patadas de burro. 40 segundos. Planchas de rodillas. 30 segundos. Sentadilla. 30 segundos. Planchas completas. Un minuto. Haz estos ejercicios en series de dos o tres media hora al día y observa los resultados más sorprendentes para tu cuerpo. Baile. Como se mencionó anteriormente, Demet fue bailarina de fondo durante los primeros días de su carrera. La danza es una de las razones por las que su cuerpo parece tener una forma tan fina. El baile es un tipo de ejercicio cardiovascular. Que trabaja en las reservas de grasa y agudiza las características de tu cuerpo. Hazlo durante media hora en cualquier momento del día y disfruta de los resultados. Gimnasia. Demet hace pilates cuando sube al gimnasio. Las siguientes son algunas cosas o máquinas que usa. Pilates Power Gym Plus. Este último reformador de pilates es una máquina muy asequible y con un gran trabajo. Paquete reformador SPX de Mary Thewatt House. Pilates Power Gym Pro 3 Rise Mini Reformer. Resistencia aero pilates. Rehabilitación de Stott Pilates V2 Max Plus Reformer. Pilates Fitness Supremo de Beverly Hills. Bayou Fitness Total Trainer Pilates Pro Reformer. Estos fueron algunos equipos de pilato utilizados por Demet para sacar su pilates de manera. Eficiente. Pero el pilates y el baile no son lo suficientemente precisos para lograr un cuerpo. Como Demet. Debes asegurarte de tener la comida adecuada que esté limpia y llena de nutrición. Todo esto se trata de la rutina de ejercicios de Demet Ozdemir. Plan de dieta de Demet Ozdemir. Demet nunca se pierde las reuniones sociales con sus amigos y le encanta la comida de restaurante. Pero tiene mucho cuidado con lo que come. Aquí hay una dieta a la que se refiere. Su dieta incluye Desayuno matutino. Los aguacates son excelentes para la salud. Demet come aguacates rellenos de taco a través del antojo de Kirby. Es bueno además de súper sabroso y fácil de preparar. Una alternativa a los aguacates rellenos de tacos. Puede tener un tazón de desayuno salado al estilo turco lleno de huevos y verduras. Una gran fuente de proteínas y sabroso para comer. Almuerzo. Pavo enchilada. Pimientos envasados. Por lo tanto, el plato incluye muchas verduras y salsa. Por lo que es excelente para la ingesta de fibra para el cuerpo. Como opción, puedes optar por las sopas de salchicha ya que también tiene fibra. Cena. Demet prefiere consumir una cena ligera. Ella consume tortillas de huevo y huevos cocidos. Ya que mantiene el estómago lleno durante un período más largo y también tiene un gran sabor. Con los entrenamientos y la dieta adecuados puedes obtener el cuerpo que deseas. Lo único que se requiere es constancia. Esto es todo sobre el plan de dieta de Demet Ozdemira. Resumen. Demet Ozdemir es una persona hermosa y encantadora con una figura curvilínea y fina. La hermosa actriz es descendiente de búlgaros y se encuentra muy en forma a través de sus entrenamientos y su dieta. Ella hace muchos entrenamientos que la ayudan a mantenerse en buenas estadísticas corporales. Su dieta también incluye alimentos saludables. La mayoría de sus fanáticos siguen la misma rutina de ejercicios para tener estadísticas corporales como las de ella. Gracias. 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 Gracias.